Tenemos dos informaciones que tienen que ver con el cine. Mirá, la película tiene que ver con un hombre que fue un clásico, pero sinceramente su situación cambió. Estamos hablando de Woody Allen, que tenía una regularidad de una película por año. Es uno de los directores de cine, no solo legendarios y más talentosos, sino uno de los más prolíficos. Desde 1981 hasta 2017, estrenó una película por año. Y si bien es cierto que no son películas hipertaquilleras, tiene nichos en el mundo donde el tipo tiene un público cautivo, entre ellos la Argentina. Y tenés nichos aparte de películas que se vuelven y se vuelven a ver. Se vuelven a ver. Manhattan, Hannah y sus hermanas, La otra mujer. Muchísimas películas y fans. Bueno, pero fíjate que ahora le está ocurriendo lo siguiente a Woody Allen. Nadie quiere estrenarle su nueva película. Se llama Rainy Day in New York. La película que hizo la Amazon. Un día lluvioso en Nueva York. Un día lluvioso en Nueva York, pero nadie la quiere estrenar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la película, por un lado, en primerísimo lugar, porque sigue empezando y cada vez más las acusaciones que hizo su hija adoptiva y que fueron conocidas durante muchísimos años, pero que el año pasado ganaron una repercusión enorme a raíz de las investigaciones que llevó adelante otro de sus hijos, Ronan Farrow, el periodista y abogado. Que fue el hombre que en definitiva destapó toda la situación de abusos y acosos en la industria cinematográfica. Bueno, eso por un lado. Pero por otro lado, el argumento de esta película, A Rainy Day in New York, es un argumento muy polémico, porque es la historia de una chica de 15 años que tiene una relación con un hombre de 44. Tiene un elenco extraordinario, la película parece que tiene muchísimos méritos en sí mismo, pero es un tema muy, muy efectivo. Timothy Yalamet, Selena Gomez, El Fanning, que es la chica que es la protagonista en la historia, aunque cuando filmó la película tenía 19 años, esto es importante aclararlo, y Chutlo, no era menor. Pero por el momento no hay quien estrene la nueva película de Woody Allen. ¿Qué va a ser? ¿Hay alguna alternativa? ¿Se está especulando con algo? Por ahora no hay alternativas, o por lo menos no las están difundiendo.